Yo no te guardo rencor Porque yo soy el culpable Y lo que hubo entre los dos Ya todo quedo al olvido Yo no te pido que vuelvas Que vuelvas conmigo Ni pido perdón Yo solo quiero que sepas Quiero ser tu amigo No te guardo rencor No te guardo rencor Porque yo soy el culpable No te guardo rencor Solo quiero ser tu amigo No te guardo rencor Acepta mi amistad No te guardo rencor No te guardo rencor Yo no te guardo rencor Porque no diste motivo Nunca te pedí perdón Por lo que yo hice contigo Ahora que estoy separado Recibe de mi esta mano de amistad Que te la brinda un amigo Que estuvo contigo Hace un tiempo atrás No te guardo rencor Porque yo soy el culpable No te guardo rencor Solo quiero ser tu amigo No te guardo rencor Acepta mi amistad No te guardo rencor No te guardo rencor Oye Roberto Que sabor No te guardo rencor No te guardo rencor No te guardo rencor Pero no te guardo rencor Ahora que estoy separado recibe de mi esta mano de amistad Que te la brinda un amigo que estuvo contigo hace un tiempo atrás No te guardo rencor porque yo soy el culpable No te guardo rencor, solo quiero ser tu amigo No te guardo rencor, acepta mi amistad No te guardo rencor, no te guardo rencor